Bienvenidos una vez más a esta humilde transmisión en este humilde espacio desde este humilde país llamado Rincón Apologético, el país no es llamado Rincón Apologético, claramente somos de Argentina, allá en el fin del mundo, muchas personas dirán, ¿no es cierto? Y la verdad que nuestra situación económica nos lleva a pensar que geográficamente este debe ser el fin del mundo. Pero más allá de eso, a ver, la verdad que súper contento estoy, les agradezco a todos los que están conectados, ya tenemos casi 100 personas en línea, gracias a todos los que están conectados, los que siempre nos ayudan escribiéndonos, dándonos comentarios, sus parecidos, sus parecer, perdón, y demás, ¿no? Pido disculpas porque seguramente no a todos les respondo, soy pecador en eso, porque, a ver, no tengo el tiempo, sino me divorcio, es la aposta, diríamos, acá en Argentina. Pero, a ver, esta transmisión sinceramente la quería hacer, ¿viste? Cuando vos decís, tengo ganas de hacer una transmisión, esta la quería hacer. La quería hacer porque me encanta, me encanta, me encanta todo lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Allá un erudito decía, la única forma que nosotros tenemos para conocer la historia es a través de las fuentes, es a través de los descubrimientos arqueológicos y es a través de los efectos que causaron en la sociedad, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca de una de esas maneras de conocer la historia. Obviamente, este es un espacio cristiano, este es un espacio que trata de defender lo que es la religión cristiana, por ende, vamos a ver si es que la arqueología, de alguna manera, confirma nuestra fe, confirma, o por lo menos confirma, los textos que consideramos sagrados, ¿no es cierto? Que consideramos que describen una historia que cambió radicalmente al mundo. Así que, a ver, obviamente yo soy menos calificado para hablar del tema, pero del otro lado tengo una persona que tiene, además de un corte de pelo muy copado, que no se lo dije en off, pero se cortó el pelo y le queda muy bien, lo hace más joven y demás. Tiene un acento muy piola, ¿viste? Cuando vos decís, che, qué buen acento, me gusta el acento. Bueno, mi amigo, a ver, ya podríamos decir que es de la casa también, ¿no es cierto? Joaquín, ¿cómo estás Joaquín? Bienvenido nuevamente a Rincón Apologético. A ver, por alguna, perdón, 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 mala mía, estoy medio acelerado, de vuelta. Joaquín, bienvenido a Rincón Apologético. Gracias, Santiago. Un placer, un honor, en verdad, estar aquí contigo nuevamente en este espacio. Hace tiempo que no teníamos, como este momento, no habíamos podido organizar nuestras agendas para poder conectarnos. Gracias, de verdad, por el tiempo que te haces. Me encanta hablar con vos. Sabés que sos una persona que te aprecia un montón, sinceramente te aprecia un montón. Me encanta el laburo que haces. Y nada, recién me había olvidado de habilitar el micrófono, yo porque ando medio acelerado. Pero nada, la verdad que disfruto cada charla que tengo con vos y aprendo mil. Sinceramente aprendo mil. Así que gracias, Joaquín. Y gracias a tu esposa por prestarnos al marido, ¿no? He aprendido que para no causar problemas maritales con mis entrevistados, tengo que agradecerle a las esposas. Así que un saludo grande para tu esposa. Claro que sí, ella te escucha, ella te está escuchando, ella te está viendo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver, estamos conectados para charlar un poco acerca de la arqueología. Tenemos un montón de gente ya conectada, más de cien personas. Seguramente a lo largo de la conversación van a surgir preguntas. En principio yo tengo algunas anotadas que les puedo asegurar que a ustedes les va a interesar un montón. Tomen nota, graben este video porque yo les puedo asegurar que en su tarea apologética lo que vamos a hablar hoy les va a servir. ¿Está bien? Así que sus preguntas guárdenlas para el final. Y que si en algún momento, y si a lo largo de la entrevista yo me he comido alguna cuestión importante, ustedes ahí están para decir, Santi, te olvidaste de preguntarle tal cosa. ¿Está bien? Así que, Joaquín, ¿qué te parece si vamos al grano, dirían personas acá de nuestro país? Muy bien, claro. Estoy a tu disposición. Sos un genio, Joaquín. Y a ver, arrancando por temas importantes, sabemos que, pese a que no es necesario, sí es un ingrediente muy pero muy importante y le da fortaleza a un caso, todo lo que tiene que ver con los descubrimientos arqueológicos. No es necesario para conocer la historia tener o descubrir cosas que tienen que ver con lo arqueológico, ¿no es cierto? Pero, pero, le da un condimento extremadamente fuerte. Le suma fortaleza a nuestro caso. El caso del cristianismo, me parece que tenemos muchas fuentes, documentos y demás, pero, a ver, por lo menos es una impresión mía, y para arrancar te pregunto esto, a ver, a vos qué te parece. ¿Hay poco conocimiento en cuestiones arqueológicas de lo que tiene que ver con el cristianismo? ¿O me equivoco? Claro que sí. Hay una desinformación, lamentablemente, en el pueblo cristiano. Desinformación no solamente porque no conocen, de pronto, las evidencias que proporciona la arqueología al mundo cristiano, o a nuestra fe en particular, o a los relatos bíblicos en especial, sino porque circulan mucho en redes sociales falsas noticias acerca de descubrimientos arqueológicos. Para darte un ejemplo ilustrativo, encontramos, siempre en las conferencias, en los cursos que hoy sobre arqueología bíblica, me preguntan sobre los famosos carros del faraón y esqueletos encontrados en el fondo del Mar Rojo. Eso es una gran mentira. Los especialistas en arqueología bíblica, los egiptólogos, de hecho, se ríen de esta clase de noticias que son falsas. O la granada, la granada que se encontró en cerámica, que data del primer templo de Jerusalén, de épocas de Salomón, que también resultó ser un gran fraude. Entonces, las personas están mal informadas, los cristianos están mal informados. No sabemos quiénes inventaron estas noticias, no sabemos si fueron ateos, agnósticos o cristianos con el fin de soportar esta fe, pero como mensaje a las personas que nos están viendo en estos momentos, el cristianismo no necesita invenciones, no necesita inventar descubrimientos arqueológicos, ni mucho menos adaptar hallazgos o investigaciones científicas para poder respaldar de alguna manera nuestra fe. Nosotros no necesitamos de inventar esa clase de cosas, aparte de eso que incurrimos en el pecado de la mentira. Entonces, eso es como un mensaje. Bueno, ahora, la arqueología bíblica como tal, el objetivo de la arqueología bíblica, no es respaldar ni tampoco refutar nuestra fe o lo que encontramos nosotros dentro de las escrituras, la confiabilidad de las escrituras, no es el objetivo de la arqueología bíblica. El objetivo de la arqueología bíblica es comprender e entender el contexto en el que fueron escritos todos los libros de las escrituras, poder comprender estos relatos, poder entender un poco más a los personajes. Ahora bien, eso no quiere decir que indirectamente no proporcione evidencia de ciertos personajes y que el cristianismo no pueda usar esto como herramienta, por lo supuesto, para defender su fe. Es decir, si alguien te confronta y te dice, oye, Jesús jamás existió, pues por supuesto vas a tener que hacer uso de la historia y de la arqueología, que no es el objetivo de ella demostrar la existencia de Jesús, claro que no, pero vas a tener que usarla como herramienta. Lo mismo que pasa si alguien te dice, oye, Santiago, Dios no existe, el diseño inteligente es una mentira, pues tendrás que usar la física, la cosmología, la astronomía. No es el fin de ellos, no es el objetivo de estas ciencias demostrar la existencia de Dios, pero sí te proporciona una evidencia incluso irrefutable de la existencia de Dios. Y lo mismo pasa con la arqueología bíblica. Genial, genial. A ver, pero para ir a casos específicos, ¿no? Yo particularmente he separado algunos de los casos, tal y como decís vos, ¿no? ¿Quién nos encontró alguna vez con ese famoso video, ¿no? Del descubrimiento de los carros del faraón en el medio. Bueno, hay ciertos planteos que se hacen en las redes sociales y los he separado para ver a ver qué es lo que nos dice la arqueología al respecto. Y el primero tiene que ver con Nazaret. A ver, Joaquín, ¿existió la ciudad de Nazaret? Sí, te respondo con un sí rotundo. A ver. Bueno, para hablar de este descubrimiento, puedo citar al doctor James F. Strange, profesor de estudios religiosos de la Universidad del Sur de Florida, y él señala lo siguiente. Nazaret no se menciona en las fuentes judías antiguas antes del siglo III después de Cristo. Esto probablemente refleja su falta de prominencia tanto en Galilea como en Judea. Strange calculó originalmente, Santiago, la población de Nazaret en la época de Cristo como un máximo de aproximadamente unas 480 personas. Así que no era una ciudad o un poblado relevante para hacer mención como tal en los escritos históricos. Y por eso Nazaret, junto con Poncio Pilato, junto con el rey David, junto con José José Ben Caifás, es decir, el último sacerdote Caifás, formaron parte de, entre comillas, la mitología de Israel y la mitología cristiana. Hasta que en el 2009 se encontró un centro, o se encontraron restos de una casa que data del periodo romano. Estamos hablando del primer periodo después de Cristo, que es lo que tú colocaste aquí en pantalla. A ver, eso mismo quería decir. Lo que tenemos ahora en pantalla es esta casa que vos estás haciendo mención, ¿verdad? Así es, son los restos de la casa que encontramos ahí en la fotografía. Y no solamente vemos los restos de la casa, sino que también se encontraron artefactos recuperados dentro del interior del edificio, y entre ellos incluían fragmentos de vasijas de cerámica que datan también del periodo romano temprano. Estoy hablando del primer siglo y segundo siglo después de Cristo. Actualmente, esto se exhibe en el Centro Mariano Internacional de Nazaret, allá mismo en Israel. Protegido por la Autoridad de Antigüedades de Israel, claro. Entonces, este es un ejemplo de que la arqueología nos proporciona evidencia acerca de un poblado que se creía mitológico o legendario, por así llamarlo. Bueno, entonces, si alguien te habla a ti acerca de que Nazaret no existió, debes hacer uso de la arqueología y debes mostrar esta clase de evidencia. Ahora, no es la única evidencia que nosotros encontramos. Encontramos también una serie de tumbas Koch. Las tumbas Koch es como una serie de tumbas, tumba tras tumba, que se encontraron también y que datan, y que son posteriores de la Edad de Hierro, allá en la cuenca de Nazaret, y se encontraron dos docenas de ellas en particular, y datan del siglo I después de Cristo. Me entiendo, me entiendo. Genial, genial, buenísimo. A ver, otra de las, y es sumamente interesante, agradezco a Joaquín, porque como ustedes podrán ver, los temas que vamos a ir tocando, Joaquín nos ha provisto de imágenes para que también hagamos de esta conversación algo un poco más gráfico, ¿no? Y que podamos ver con nuestros propios ojos esto de lo que Joaquín nos está enseñando, ¿no? Joaquín, a ver, recuerdo quizás personas como Antonio Piñero que afirman que Jesús no podría haber sido enterrado en la tumba de José Arimatea, dado que a los crucificados no se los enterraba, o no se les proporcionaba un entierro honroso. ¿La arqueología nos puede llegar a decir algo con respecto a este tema? Claro que sí, Santiago. El doctor Antonio Piñero es muy respetable, es muy respetado dentro de los estudiosos y eruditos bíblicos, pero no tiene la última palabra dentro de los estudios, ¿sí? Aquí abro un paréntesis. Nosotros en la arqueología bíblica encontramos dos escuelas, los minimalistas y los maximalistas. Los minimalistas, por un lado, afirman que ciertos relatos de la Biblia no ocurrieron o algunos no ocurrieron tal y como son mencionados en las escrituras. Los minimalistas, como entre ellos tenemos Antonio Piñero, o arqueólogos como Israel Finkelstein afirman, por ejemplo, que los patriarcas no existieron, solamente es un constructo ideológico para mantener la fe judía y posteriormente la fe cristiana. Y por otro lado tenemos los maximalistas. Los maximalistas somos los que creemos que lo contenido en las escrituras sí fue verdad, sí fue real, pero la evidencia no ha terminado. Es decir, no han terminado descubrirse lo que tiene que descubrirse acerca de ciertos relatos. ¿Bien? Entonces, esto para decirte que el que un erudito diga que algo no ocurrió o no existió o no ocurrió de esa manera, no quiere decir que así sea. Faltan muchas evidencias. En cuanto a la crucifixión en particular, el descubrimiento de los descubrimientos encontramos a Yeyohanan, o Yohanan, para hablarlo en otros términos, en otro lenguaje. Yohanan era un hombre condenado a muerte por crucifixión en el siglo I después de Cristo. Los huesos fueron encontrados en un osario o caja de huesos inscrita varias veces con el nombre Yeyohanan, hijo de Hagakol. En 1968 se halla este descubrimiento. Entonces, ¿qué tienen que ver estos huesos? Estos huesos de la evidencia del primer crucificado. Primero, hasta esa época no teníamos ningún hallazgo arqueológico acerca de una crucifixión en el primer siglo. Entonces, esto es de suma importancia porque por fin nos da un indicio acerca de cómo eran crucificados en el primer siglo por el Imperio Romano. Y en 1968 se encuentran estos huesos que ahí tienes en pantalla. Ahora, este osario, junto con varios otros, se habían colocado en un complejo de tumbas que consta de dos cámaras y dos enichos de entierro. Es decir, no se encontró en un basurero, y no se encontró en ningún otro lado, sino que se encontraron en una tumba. Este es un ejemplo de un judío que, primero, fue crucificado. Segundo, no fue dejado a su propia suerte en el madero para que se lo comieran los buitres o los cuervos o las aves de allí, como se creía inicialmente. Tres, tampoco fue arrojado a un basurero, como también se creía adicionalmente. Ahora, esto no quiere decir que sea mentira. Sí, hay evidencia histórica que dice que los crucificados se dejaban en las cruces a su propia suerte para continuar con su humillación. Algunos eran bajados y se echaban en una... se colocaban en un basurero destinado a ellos, ¿bien? Esto generalmente a personas que no tenían los medios, o a familias que no tenían los medios de poder sepultar como era debido a su familiar. Ahora, es bien sabido por deuteronomio que todo aquel que fuera muerto en un madero era anatema. Es decir, era una maldición morir en un madero. Por lo que, primero, es natural o es lógico que una persona como José de Arimatea, una persona pudiente y creyente en Cristo, solicitara su cuerpo para ser enterrado. Como lo vemos aquí en el caso de Yoyo Hanán. Yoyo Hanán es encontrado en una tumba y sus huesos son encontrados en un osario, en una caja de huesos. Los judíos, a los judíos se les podía permitir este tipo de entierro. Los cadáveres de sus seres quedidos en bancos de piedra, en tumbas excavadas, en la roca, que era como se utilizaba en aquel tiempo. Y eso se hacía un año después de que la carne se secaba. Es decir, se enterraba al difunto o se colocaba en la tumba, no hablemos de entierro, sino que se colocaba en la tumba. Un año después, se sacaban los huesos y los huesos se colocaban en un osario. Las tumbas, Santiago, eran parte de un enorme cementerio judío del periodo del segundo templo. Estoy hablando del siglo II a.C., el año 70 d.C., algunas de las tumbas que se han encontrado. El caso de Yoyo Hanán data del siglo I d.C. Las tumbas en particular, la tumba judía típica, al igual que muchas otras encontradas en Jerusalén, en el exterior, frente a la entrada de la tumba, había una explanada, que pues lamentablemente al día de hoy ha sufrido demasiados daños, y la entrada en sí estaba bloqueada por una losa de piedra y conducía a una gran cámara de cueva excavada, de casi tres metros y medio aproximadamente, tres metros y medio cuadrados. En tres lados de la cámara había bancos de piedra que el tallador de la cámara deja intencionalmente para colocar allí el muerto como tal, el crucificado. Los hallazgos esqueléticos, Santiago, en el caso de Yoyo Hanán, indican que dos generaciones fueron enterradas en esta tumba. Es decir, estas tumbas eran reutilizables. Más o menos el proceso era así. Aquí, se sepultaba el difunto crucificado, o en un difunto en general, se sepultaba el difunto, pasado un año retiraban los huesos, los colocaban en el osario, pero quedaba el espacio libre para el siguiente miembro de la familia que falleciera. Pero, ojo aquí, este tipo de ritual o este tipo de tumbas eran solamente característicos de familias con cierta riqueza o familias nobles, familias de cierta prominencia. Los ocho osarios que se encontraron aquí son huesos de diecisiete personas diferentes, provenientes quizá de una misma familia. Los osarios generalmente estaban llenados hasta el borde con huesos, hombres y mujeres, adultos y niños enterrados juntos. Entonces, Santiago, si nosotros comparamos esto que te estoy escribiendo con el relato bíblico, encontramos que quién es Jesús, pero quién era José de Arimatea. Una persona con cierta riqueza, proveniente quizá de una gran familia, con la capacidad económica y por supuesto social para poder ir al Sanedrín, poder ir también donde los fariseos y pedir el cuerpo de Jesús para colocarla en una clase de tumbas como la que te estoy describiendo. Entonces, esto no es algo loco, ¿sí? Esto no es algo loco. De hecho, ahí tenemos la evidencia arqueológica tanto del osario como encontramos la evidencia de estos huesos de Yohanan o de Yeyohanan. Entiendo, entiendo. Genial. Muchísimas gracias. A ver, ya que nos metimos en un tema de huesos, tumbas y demás, ¿no? Otro de los problemas que hay veces que se le plantean a Cristiano tiene que ver con la existencia de Caifás. Caifás, ¿no es cierto? Qué figura importante cuando hablamos de particularmente la pasión de Jesús, ¿no? ¿Hay algo que la arqueología nos pueda decir acerca de Caifás? Claro que sí. Te voy a hablar, bueno, en 1990 unos trabajadores de la carretera del Bosque de la Paz en el barrio de Abutor en Jerusalén encontraron un osario como el que te estoy describiendo de Yohanan que decía o en un lado tenía una inscripción que decía José hijo de Caifás. Y sobre esta base se entendía que entonces los huesos que estaban dentro pertenecían al sumo sacerdote de Caifás. Pero a partir de este descubrimiento este descubrimiento fue muy cuestionado y al final se descubrió que este osario era falso, Santiago. El osario de 1990. Entonces nuevamente hubo risas, hubo burlas, ven como los judíos, como los cristianos inventan para poder soportar su fe, para poder respaldar aquello que ellos creen. Bueno, hasta que en el 2011, si no estoy mal, arqueólogos de la Universidad de Barilán y de la Universidad de Tel Aviv anunciaron la recuperación de un osario robado, que es el que vemos en pantalla, saqueado de una tumba en el Valle de Elá. La autoridad de Antigüedades de Israel lo declaró auténtico, pero lamentó no haber podido estudiarlo in situ, es decir, en el lugar donde fue descubierto porque fue robado. Y este osario tiene la siguiente inscripción, Miriam, hija de Yeshua, hijo de Caifás. Pero, puedes decirme, bueno, pero pudo haber sido cualquier Caifás, pero la inscripción sigue, sacerdote de Masaías de Bet Inri. Así que sobre esta base, Caifás deja de ser un mito y puede asignarse al curso sacerdotal de Masaías instituido por el rey David. Grandioso, la verdad que buenísimo, genial, gracias a todos los que nos están siguiendo, tenemos más de 100 personas conectadas en línea, muchos comentarios, recuerden, si hay alguna pregunta, particular y demás, vamos a tratar de dejarlo para el final, porque obviamente hay más cosas que hemos, ¿vieron? Multitud, ese hemos fue, ¿no? Acá nuestro amigo es el que preparó todo y yo simplemente pongo la cara bonita, nada más. A ver, Joaquín, hacemos una breve pausa y digo, la gente que nos está viendo en este momento, ¿cómo puedes seguir tu trabajo? ¿Cómo te puedes seguir a vos? Bueno, me pueden seguir por mi página personal, bueno, por mi página oficial que tiene mi nombre, Joaquín Mauricio Moyagé, así me encuentran en Facebook, si necesitan más información lo podemos compartir dentro de los comentarios o en la descripción de este video cuando lo tengas en diferido. Actualmente, si tú me das permiso, voy a dar como una cuña publicitaria. Por favor, es más, le cuento a la gente que acabo de poner en los comentarios el link de la fanpage de la página de Facebook de Joaquín, así que pueden entrar ahí, darle un like y poner ahí ver primero para que cada novedad que suba Joaquín ustedes puedan estar al tanto. Así es, Santiago. Pues bueno, aparte de ser profesor de arqueología bíblica, también soy coordinador de voluntariado para el equipo de América Latina aunque bueno, ha tenido que extenderse también para el habla hispana en general, de Telesafi que es el bíblico Gad de los Filisteos, del proyecto arqueológico de Telesafi y el bíblico Gad de los Filisteos, la ciudad de Goliat, aquellos que de pronto no se familiarizan con el nombre. Tenemos temporada de excavación arqueológica ahorita en junio, a mirada de este año, junio 24 al 28 de julio tenemos temporada de excavaciones y está abierta a la convocatoria para todas aquellas personas que desean inscribirse y participar de una excavación arqueológica en un lugar bíblico como lo es Gad de los Filisteos. Esto no solamente es coordinado por mí, yo soy solamente el coordinador de voluntarios, nada más. El director del proyecto es una persona que lleva trabajando, un arqueólogo que lleva trabajando 23 años en esta zona con la Universidad de Barilán, él es el profesor, el doctor Arendt Maher, él es de la Universidad de Barilán y es quien me nombró coordinador de voluntarios y quien recibe todas estas solicitudes con la Universidad de Barilán para todas las personas que deseen formar parte de una práctica de excavación arqueológica. Esto tanto para las personas que han tenido la oportunidad de estudiar conmigo arqueología bíblica, el curso de arqueología bíblica, como aquellas personas que no lo han hecho pero que desean tener esta experiencia, que no es como la Indiana Jones, yo ya me imaginaba ahí corriendo con la bolita esa que te persigue. Bueno, a ver, ¿y algún curso que tengas ahí preparado? Bueno, tenía abierto un curso sobre confiabilidad histórica del Antiguo Testamento pero tuve que aplazarlo lamentablemente por temas de trabajo ya que estoy organizando otro curso sobre historia del cristianismo uno y dos y también estoy dictando actualmente un curso de arqueología bíblica y de fundamentos teológicos entonces como entenderán estoy del cuello tuve que aplazar este curso pero prontamente aquellas personas que sigan mi página estarán enteradas de los próximos cursos que voy a abrir es probable que abra un nuevo curso de arqueología bíblica más o menos en un mes. Perfecto, buenísimo. Así que ya saben si quieren estudiar arqueología bíblica súmense ahí en la página de Joaquín. Joaquín, a ver, hablando de cómo decirlo, ¿no? Viste esa los personajes malos de la historia a ver, ya hablamos un poquito de Caifás y a ver, otro personaje particular en la historia de la pasión de Jesús es claramente Poncio Pilato, ¿no? Poncio Pilato quien también en muchas oportunidades en el internet se ha dicho que, bueno, no existe Poncio Pilato tal y como lo conocemos, ¿no? No hay evidencia de la existencia de Poncio Pilato y demás. ¿La arqueología nos puede decir algo al respecto? Bueno, hasta 1961 era una leyenda era como el rey Arturo pero el rey Arturo malo, el rey Arturo que se lavaba las manos en Israel, ¿sí? Totalmente. En 1961 en Cesarea Marítima allá en Israel fue encontrada una losa de piedra como la que vemos aquí en pantalla que data originalmente del año 30 después de Cristo y lo que nosotros leemos ahí claramente no necesitamos tener conocimientos en ningún otro idioma y se ve claramente en la imagen está escrito en latín dice La inscripción aquí expuesta es el único artefacto conocido con el nombre de Poncio Pilato Santiago y se trata de una inscripción dedicatoria de un edificio probablemente un templo construido en honor del emperador Tiberio. Poncio Pilato y que recordar fue el quinto prefecto romano de Judea que gobernó durante 10 años y se conoce en la Biblia como el que condenó a muerte a nuestro Señor Jesucristo entonces aquí tienen un ejemplo de ello también encontramos otras monedas donde está el nombre o el símbolo también de Poncio Pilato pero esta es una evidencia irrefutable acerca de la existencia de Poncio Pilato y actualmente no hay ningún arqueólogo ni minimalista ni maximalista que llegue a refutar esta evidencia perfecto buenísimo y a ver parece que nos metimos en el tema de los malos de la historia ¿no? porque si también de malos hablamos otro que recordamos en la historia de Jesús es Herodes Herodes ¿existió? ¿no existió? ¿tenemos algo aparte de la Biblia ¿no? particularmente de la arqueología que nos pueda indicar o dar una respuesta al respecto? bueno aquí hablamos de dos Herodes y de los dos Herodes nosotros encontramos evidencia de hecho las grandes fortalezas que encontramos nosotros en Israel fueron construidas de hecho por el rey Herodes entonces encontramos por ejemplo esta imagen que tienes aquí en pantalla está relacionada con Herodes Antipas que reinó aproximadamente desde el 4 del año 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo él fue un gobernante de Galilea y Perea del primer siglo y llevaba el título de tetrarca gobernante acuáter que le llamaban y se menciona como Herodes el tetrarca y el rey Herodes en el Nuevo Testamento aunque nunca tuvo el título de rey hay que aclarar hoy es ampliamente conocido por los relatos en el Nuevo Testamento de su papel en los eventos que llevaron a las ejecuciones de no solamente de Jesús sino de Juan el Bautista lo que tenemos aquí en pantalla Santiago es un descubrimiento del año 2017 no es tan lejano del 2017 es un monumental mitbe ¿qué es un mitbe? es un baño ritual en el palacio del rey Herodes en Jordania el Maqueronte que fue arrasada por la misma legión romana que destruyó Masada ante el cual Salomé hizo su baile según Marcos 6.16 y Mateo 14 por ejemplo esto que están viendo ahora en pantalla es la reconstrucción virtual y por qué hay una mujer ahí en la mitad de este baño ritual de este milbe esa mujer se simboliza por supuesto a Salomé ahí ese lugar que ves ahí fue donde ella bailó y solicitó la cabeza de Juan el Bautista cuando Herodes le preguntó qué era lo que ella tanto deseaba entonces no solamente tenemos referencia aquí esto es referencia arqueológica pero por supuesto también en los libros de Josefo también es mencionado esto de hecho según él Juan el Bautista fue llevado al Maqueronte en cadenas y condenado a muerte esto lo encuentras en el libro Antigüedades de los judíos en el libro 18 en particular entonces aquí tienes un ejemplo uno de tantos ejemplos de descubrimientos que respaldan la existencia de Herodes y por supuesto respalda de alguna manera este relato bíblico de Salomé pidiendo la cabeza de Juan el Bautista es decir el lugar donde ella bailó existió perfecto buenísimo qué lindo también a ver yo entiendo como un neófito pero debe ser muy pero muy lindo el hecho de estudiar arqueología porque poder encontrarte en la vida real con restos de lo que fue aquello que nosotros vemos en las páginas de la Biblia debe ser sumamente emocionante es que mira en este tipo de cosas me gusta usar mucho la imaginación como tú sabes a mí me encantan las películas de The Avengers todo eso justo en este momento tengo una chaqueta de Shield de Agents of Shield entonces a mí me encanta todo esto que me haga volar la imaginación y es inevitable no dejar volar mi imaginación cuando estoy leyendo el relato bíblico y estudiado arqueología bíblica que leas por ejemplo este pasaje tan cruel tan sanguinario donde está Salomé bailando y pidiendo la cabeza de Juan el Bautista y dejar volar tu imaginación e imaginarla ella bailando pero te queda la pregunta ¿cómo era el lugar donde ella bailaba? claro pero encuentras un hallazgo como esto si dices wow ya puedo ir reconstruyendo todo esto poder encontrar tú vasijas de barro encontrar incluso vasijas de plata y poder reconstruir todo esto y saber que las huellas de personajes bíblicos pudieron haber estado allí entonces es algo que te emociona a mí personalmente me emociona porque es no solamente leer tu fe sino también vivirla y si tienes la oportunidad de viajar a Israel puedes ir y comprobar todo esto que estás viendo en pantalla un sueño un sueño que algún día espero que se concrete a ver a quién no le gustaría viajar a Israel ¿no? vámonos a excavar no sabés no sabés a ver si tuviera la plata ya pero seguramente es algo que que digo no me voy a otra vida antes de conocer ciertos lugares aquí a ver para la gente que está ahí preguntando y demás les recuerdo que este video va a ser subido entero a YouTube a partir de mañana así que aquellos que están preocupados dicen che mirá lo agarré empezado que esto que el otro y demás quédense tranquilos porque esto va a estar subido enterito a YouTube para que ustedes lo vean y lo revean y tomen nota de más yo les dije que la transmisión iba a estar buena tenemos más de 100 personas conectadas en línea un abrazo grande una pregunta más recuerdo también en el libro de los hechos aquella famosa historia en la que hay una persona ¿no es cierto? un gobernante que es bueno llamado Claudio ¿no? que expulsa a los judíos en un determinado momento allá del primer siglo este hecho es un hecho es un bueno no perdón iba a formular mal la pregunta iba a decir si era un hecho histórico no pero hay no sé hay respaldo arqueológico sobre los sujetos de esta historia para uno considerar si es plausible la historia que relata el libro de los hechos o no bueno Santiago en realidad ningún historiador puede refutar la existencia de un emperador romano o de o de un gobernador romano o de un procónsul romano en realidad si tú buscas la historia de los doce césares por ejemplo que es un libro muy bueno que recomiendo encuentras la historia de los doce césares de hecho yo lo tengo por acá en mi biblioteca mira mira si a mí voy a hacer voy a hacer si a mí por este Jesús me dijeron hereje yo no quiero saber lo que a vos te van a decir por el bicho ese que te mira hay algo que te gana mira este personaje te gana totalmente tienes aquí a Nefertiti entonces en tres dos uno apedréenme por hereje y sin contar aquí arriba tenemos a Tut and Camon el viejo Rey Tut pero bueno volviendo al tema nosotros encontramos por ejemplo acá tengo las vidas de los doce césares de suetonio es un libro histórico aquellos fanáticos de la historia deben tener un libro como este y aquí encuentran por supuesto la vida de los doce césares entre ellos aquellos que son mencionados en las escrituras el pasaje en particular que tú del que me estás hablando que lo encontramos en hechos de los apóstoles capítulo 11 habla de Claudio emperador de Roma él fue del que se menciona que expulsó a Aquila y Priscila muchos conocen a Aquila y Priscila a ver les hago como un recorrido por la Biblia Claudio rigió del 41 al 54 después de Cristo Santi bajo su mandato debía sobrevenir una gran hambre según la profecía de Ágabo y según lo documentado en hechos de los apóstoles Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos a todos los judíos por causar disturbios por causar disturbios esto se conoció como el impulsor de Cristo o impulsor de Cristo por este motivo Aquila y Priscila se trasladan desde Roma a Corinto ahora esto lo esto que te estoy hablando lo menciona la Biblia pero cuando yo me voy a la historia y cuando me voy a la arqueología por supuesto que yo encuentro evidencia como la que tenemos aquí en pantalla que es una tenemos a Claudio emperador de Roma en mármol perfecto ahí volví perdón gracias perfecto buenísimo gracias a todos los que están conectados nos están saludando un montón de gente amigos conectados tenemos más de 100 personas en línea una vez más Joaquín como la gente como la gente puede hacer para seguir tu laburo y demás bueno pueden buscar mi nombre en Facebook me encuentran como Joaquín Mauricio Moyagé así me encuentran Joaquín Mauricio Moyagé o me encuentran como facebook.com barra inclinada o slash Joaquín Mauricio Moyagé me encuentran así de fácil perfecto buenísimo tiene mucha onda decir slash me di cuenta que tiene mucha onda viste cuando decís slash tiene onda una tontería pero bueno lo quería decir colombianadas llamamos ¿qué vas a decir? bueno ya que estamos hablando de los emperadores y gobernadores tú recuerdas un pasaje donde al apóstol Pablo el apóstol Pablo en Corinto es sometido a un juicio y se lleva ante el famoso procónsul de Acaya Galio si me recuerdo el pasaje tú lo encuentras en Hechos 18 18 10 12 si no estoy mal en Hechos 18 encuentras este pasaje pues bien en 1905 en Delphi en Grecia se encuentra un fragmento con el nombre de Galio casualmente de Lucius Junius Galio Ananeus o como le decían de cariño Galio entonces la madre llamándolo a comer a la cena exacto el mandato de Galio se puede fechar con bastante precisión Santiago entre el 51 y el 52 después de Cristo gracias a esta inscripción por lo tanto los eventos de Hechos de los Apóstoles 18 capítulo 18 se pueden fechar en ese periodo es decir en este caso podemos asignar una fecha específica o unos años específicos a un evento en particular que está relacionado con el apóstol Pablo esto es significativo porque es la fecha más exacta conocida en la vida del apóstol Pablo me entiendo ahora Galio era senador entre otras cosas no solamente era procónsul de Acaya sino que también era senador romano y hermano del famoso escritor Seneca por ejemplo sabes que estoy tratando ahora sí parece que parecía mentira pero a ver no estoy pudiendo ahora sí a ver un segundito nada más para que las personas puedan ver ahí está la imagen ahí tenemos la inscripción de Galio sí sí perdón es que no estaba pudiendo subir por problemitas acá en internet justo me estaba tirando un error no estaba pudiendo subir la imagen a eso es a eso es lo que se está refiriendo Joaquín Joaquín a ver si hay algo que a mí me apasiona es también el arte y no porque sea entendido un entendido del arte pero sí me gusta mucho observar como un pueblerino más por así llamarlo hay un dibujo que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con un dibujo que parece ser una burla a un cristiano ¿nos podrías poner ahí en sintonía sobre de qué se trata esto que estoy diciendo y explicarnos un poquito algo que sepas con respecto a este a este dibujo? ok ¿de qué tiempo me estás hablando específicamente? ¿de una paginatea de este siglo? ok ya el grafito al examen o también conocido como el grafito blasfemo esta es una pieza de grafito romano rayado en yeso en la pared de una habitación cerca a la colina del palatino en Roma que ahora se ha eliminado y está por supuesto en el museo del monte palatino ya no la encuentran en el lugar donde estaba originalmente esta quizás Santiago puede ser la primera representación sobreviviente sobreviviente de Jesús y de ser así compite con una gema grabada como la representación pictórica más antigua conocida de la crucifixión de Jesús ahora ¿por qué se llama la inscripción o el grafito blasfemo? ¿por qué se le llama de esa manera? si vemos nosotros de cerca la imagen vemos que está un crucificado con cara de asno bien esta esta imagen este grafito que inicialmente se fechó del siglo III y sin embargo considerando la época de adquisición de la vivienda para el palacio imperial de este lugar se sugirió como fecha aproximada del año 85 a 95 específicamente bajo el emperador domiciano ya que posteriormente había permanecido sellada esta casa ahora esta cabeza de asno que ustedes ven allí sugiere la acusación en sorna de onolatría ¿qué significa onolatría? adoración de un asno que se dirigía entonces contra los cristianos tertuliano por ejemplo él escribió a finales del siglo II y a principios del siglo III y él señala que pesaba sobre cristianos y también sobre judíos la acusación de ser adoradores de una deidad con cabeza de asno y también se menciona a una apóstata judío que llevaba una caricatura de un cristiano con orejas y pezuñas de asno titulada Deus Christianorum Onozoetes es decir el dios de los cristianos engendrado por un asno así era como se tenía o como se pensaban de los cristianos aquella época como una secta como una superstición como hasta el punto de 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 clasificarlos como un grupo de fanáticos que adoraban a un dios con cabeza de asno si otras interpretaciones menos probables sugirieron por supuesto que este grafito que nosotros vemos en pantalla o que vimos en pantalla representa la adoración de los dioses egipcios Anubis o Set que la persona que aparece en el grafito estaría en una ceremonia gnóstica en la que había una figura con cabeza de caballo pero pues ha sido rechazada esta postura entonces por eso hoy en día se conoce como como el grafito blasfemo así para aquellas personas que se preguntan cómo se concebía el cristianismo en el primer siglo en el segundo y tercer siglo también aquí tienen un ejemplo del nivel de persecución y de de crítica que que se y de baja estima que se tenía el cristianismo en aquel entonces lo entiendo entiendo completamente eh a ver quería al parecer porque quiero mostrar una imagen se la quiero mostrar a mi amigo acá Joaquín a ver che si la si la puedo subir a esta imagen ah parece que no no la puedo subir bueno ahora yo le voy a mostrar a Joaquín una imagen porque me parece me parece que me parece que te vendieron gato por liebre yo te voy a mostrar una imagen y te vas a quedar con la boca abierta acuérdate dame un minutito nada más bueno volviendo al tema importante eh nada a mi me encanta me encanta sinceramente esa esa representación hay un mármol hay un mármol muy pero muy interesante que se ha descubierto sabes de qué mármol te estoy hablando ¿verdad? de uno recientemente descubierto quizá será relacionado también con Jesucristo sí a ver eh dame un segundito ya lo estoy lo estoy por subir porque estoy teniendo acá unos pequeñitos inconvenientes con el internet porque acá en Argentina somos país de tercer mundo ¿no es cierto? entonces aquí está lo pongo en pantalla ok sí claro fue uno de los descubrimientos más grandes que se hicieron en el 2005 casualmente eh la escritura bueno lo que ven aquí es un mosaico este mosaico describe a Jesucristo como Dios y es quizá uno de los primeros registros de la creencia en la divinidad de Cristo en los primeros siglos de la era cristiana Santiago eh ¿por qué me emociona ver esto? porque hay personas que dicen que realmente Cristo es un constructo del siglo VI en adelante o del siglo X en adelante o del siglo XVI incluso se han atrevido a decir que realmente no encontramos evidencia aparte de los manuscritos de que en el primero segundo y tercer siglo después de Cristo haya evidencia acerca de de Jesucristo como tal pero aquí vemos que no solamente encontramos evidencia de Jesucristo sino que también encontramos de la creencia en la divinidad de Cristo esta escritura data del año doscientos treinta después de Cristo esto fue descubierto en la región de la aldea de Otnay cerca de Megiddo Megiddo es donde actualmente está excavando por ejemplo el doctor y arqueólogo Israel Filkenstein por ejemplo en el norte de Israel esta inscripción es tan solo una de tres inscripciones escritas en griego que dicen lo siguiente lo que ven aquí en pantalla dice lo siguiente a Keptus a Keptus perdón la devota dedica la mesa a Dios Jesucristo como memorial es decir que en ese lugar posiblemente era celebrada también la Santa Cena y esta y esta persona esta esta mujer a Keptus decidió hacer este mármol este este mosaico tan hermoso que vemos en pantalla en homenaje esto es conocido como una placa de homenaje esto es lo que según explican los arqueólogos del Instituto de Antigüedades de la Autoridad de Antigüedades de Israel perdón el doctor que se encargó de hacer el estudio de este descubrimiento Santiago es el doctor Tepper doctor Jotan Tepper de la Universidad de Jaifa él fue quien encabezó la excavación y él explica que el mosaico probablemente era parte de una sala de oración también en la casa de una familia cristiana como era costumbre en la época esas casas eran el centro de la comunidad cristiana antes de que los primeros templos cristianos fueran construidos a partir del siglo cuarto entonces Santiago esto también nos deja ver un poco acerca de cómo era el estilo de vida de un cristiano en los primeros siglos que eran realmente casas de oración aquellas personas que hoy en día tienen el ideal de una iglesia cristiana ostentosa con pantallas y luces y cámaras de humo y micrófonos y el mejor sonido y todo esto y lo otro y los mejores predicadores oye en los primeros siglos no lo tenían realmente era una casa era una casa como la tuya como la mía donde se reunían cristianos a conmemorar y a proclamar también la segunda venida de Cristo entonces este es un ejemplo un ejemplo claro de cómo cómo se vivía en aquel tiempo las imágenes de los peces que vemos nosotros de la esta placa de homenaje en este en esta inscripción es uno de los símbolos cristianos más comunes en la iglesia primitiva Santi también están presentes en el mosaico es el famoso ictis es un término griego para pez este era usado como un mensaje cifrado en un periodo donde había demasiada persecución cristiana y era creciente el acrónimo usa las letras iniciales de la frase griega Jesucristo hijo de Dios el salvador así que no solamente te lo dice textualmente el mosaico sino que también la simbología te lo está demostrando que no solamente era el hijo de Dios sino que también lo creían como el salvador el salvador de la humanidad ahora se cree que este hallazgo demuestra cierta tolerancia a pesar de la hostilidad que se tenía al culto cristiano en aquella época por ejemplo el doctor Tepper leí en el artículo cuando publicaba esto que él decía que aquí los romanos tenían hasta oficiales cristianos de hecho la persecución puede haber sido exagerada pero acudió mucho más tarde aquí la persecución romana comenzó en Roma y se trasladó allí allí realmente la persecución que vemos es una persecución judía hacia los cristianos pero la persecución romana se trasladó por supuesto años más tarde y aquí con esto hay indicios de que el donante del mosaico pudo haber sido un centurión ramado un centurión romano también llamado por Pritlius nuestro hermano como lo es mencionado en otra inscripción que pues no es la que vimos en pantalla sino en otra de las que se encontraron también allí en otro mosaico y esto confirmaría la tolerancia como ya lo mencioné e incluso hasta la adhesión de un soldado romano al cristianismo en aquella época que buena onda che que lindo saber todo esto ¿no? es hermoso maravilloso pero bueno a ver perdón lo tengo que hacer públicamente pero me parece que fuiste engañado Joaquín ay no me parece que a ver yo te voy a mostrar un ejemplar que es el original wow si claro que si este es el original el otro la verdad que bueno te vendieron gato por liebre no mentira este es un ejemplar que mi mamá me hizo ahí pintando muy lindo sabiendo de que me encanta ese dibujo dile a tu mamá que la felicito talento como el de ella es necesario en las excavaciones arqueológicas para catalogar cerámica y dibujarlas de hecho bueno a ver todos los que están conectados muchas gracias hay un montón de gente conectada eso siempre es bueno quiero a ver en estos porque no nos queda mucho tiempo más en estos últimos minutos que nos van quedando abrir también un tiempo de preguntas y respuestas para la gente que nos está viendo si hay alguna pregunta y demás a ver con respecto a este tema no vamos a estar hablando la edad del universo a ver cuánto es se entiende estamos hablando de cuestiones de arqueología está bien así que invito a alguien que quiera que quiera sumarse quiera hacer alguna pregunta pero dándole un tiempito vamos a otra a otra representación y acá tengo una representación en las catapultas perdón catacumbas catacumbas de San Calixto del siglo tercero que nos podrías decir al respecto Joaquín en algún en el por algún tiempo antes de de lo que acabamos de ver esta fue la representación más antigua de Jesucristo y es Jesús como el buen pastor y se encuentra en las catacumbas de San Calixto en Roma y data del siglo tercero también por supuesto Santiago a partir del siglo tercero en adelante encontramos muchas más inscripciones mosaicos y pinturas de Cristo pero es importante enfocarnos en estos en estos tres primeros siglos precisamente porque es la evidencia más cercana a la vida de Jesucristo ¿sí? y aquí lo vemos en pantalla esta es la exacto esta es la catacumba de San Calixto Jesús como el buen pastor ahí se aprecia la oveja sobre sobre nuestro buen pastor ahora Santiago comúnmente cuando presento esta clase de evidencias los incrédulos dicen ok me mostraste evidencia de Poncio Pilato sí pero esto no quiere esto me es la evidencia de Poncio Pilato no la de Jesús claro está la evidencia de Nazaret pero del poblado solamente me estás demostrando que un lugar existió pero no que realmente Jesús el relato de Jesús sea cierto claro me mostraste a Caifás a Herodes a los a los procónsul a los senadores a los Césares etcétera etcétera pero solamente me estás dando evidencia de estos personajes no me estás hablando de evidencia acerca de Jesús de esa manera te lo pueden presentar Santiago y hasta cierto punto es verdad pero resulta que cuando nosotros hablamos de un libro que reclama ser histórico sí aquí debemos verlos con ojos objetivos veamos la biblia como cualquier otro libro que reclama ser histórico como por ejemplo el libro que te mostré de su etonio la vida de los doce Césares está reclamando ser histórico y la biblia también lo hace cuáles son los criterios que nosotros debemos aplicar para validar la veracidad de un libro que reclama ser histórico y esos son cuatro criterios Santiago mientras que mientras que hacen preguntas en el chat esos cuatro criterios son el primero es el criterio de la vergüenza ¿qué significa esto? que los relatos vergonzosos para el autor se presumen verdaderos debido a que el autor no tendría ninguna razón para inventarlos para inventar un registro vergonzoso acerca de sí mismo esto lo vemos en múltiples pasajes donde el protagonista es humillado torturado insultado escupido y estoy hablando por ejemplo en este caso específico el nuevo testamento de Jesús donde cayeron y de personajes en el antiguo testamento donde incluso cayeron en pecado en desgracia y en deshonra por ejemplo el rey David ahora el segundo criterio el criterio de la atestación múltiple o atestiguación múltiple es decir que estos relatos históricos deben estar confirmados por más de una fuente mientras más testigos independientes que informen de un evento pues mucho mejor entonces encontramos cuatro evangelios que no son idénticos porque si comparan los relatos de Jesús en cada evangelio no son idénticos pero vemos que relatan un mismo pasaje en particular entonces esto lo leemos en fuentes romanas y judías que atestiguaron ya sea para bien o para mal la historicidad de Cristo claro el tercer criterio es el criterio del rechazo y eso quiere decir que no es discutido por las fuentes antiguas es decir que no hay ningún historiador o ninguna otra fuente que rechace de lo que estamos hablando lo que está contenido en este libro que reclama ser histórico ¿bien? entonces en ninguna parte encontramos registro de que alguien haya negado la existencia de un personaje llamado Jesús en ninguna parte encontramos ningún registro de alguien que haya negado la existencia de estos de estos personajes que acabamos de revisar lo entiendo por último Santiago y que tiene que ver con la arqueología bíblica el criterio de la coherencia y es decir que los relatos que encontramos acerca de Jesús acerca de los apóstoles acerca de los discípulos encajan con otros elementos históricos con respecto a este criterio es donde viene toda esta información parcial porque no está completa es decir encontramos mucha más información Santiago y seguramente encontraremos mucha más información en los siglos venideros en los años venideros acerca acerca de lo que está contenido en los evangelios entonces si un evangelio me habla a mí de Nazaret ok vamos a revisar si Nazaret existe ok encaja con el elemento de con el elemento que reclama ser histórico dentro del libro poncio poncio pelato encaja con el elemento del libro que reclama ser histórico y así cada cosa con la que vemos acá entonces si bien es si los tomamos como evidencias aisladas Santiago poncio pilato caifás Nazaret galio césar etcétera etcétera pues eso es lo que van a ser elementos aislados pero cuando estos elementos aislados encajan encajan con esto con lo relatado dentro de la escritura ahí es donde uno dice oye definitivamente este libro si es un libro histórico no es solamente un libro religioso totalmente totalmente a ver tengo mil cosas para decir gracias a todos los que están conectados perdón por un momento tuve que ir a buscar miren lo que es esto ay que hermoso estaba llorando y no podía hacer la transmisión en vivo entonces lo tuve que traer porque le gusta estar a UPA a ver gracias a todos los que están conectados les envío un saludo enorme hay una pregunta que la voy a agarrar y la voy a te la voy a te la voy a hacer no es cierto porque es algo que yo en lo personal quiero saber ¿no? las redes sociales circulan muchas muchas afirmaciones y demás hay veces que eso no nos puede llevar a una equivocación dice Anderson López ¿qué evidencias hay del censo cuando Quirino gobernaba la Siria que Lucas utiliza para situar el nacimiento de Jesús y explicar el traslado de José y su familia a Belén el cual ha dado lugar a diversas objeciones sobre la historia relatada en los evangelios ¿hay evidencia acerca del censo o algo que nos conduzca a pensar que es es posible que esta historia sea verídica? bueno estas es de esas preguntas que te matan la cabeza y que no puedo explicar en 140 caracteres entonces perdóname si me entiendo de pronto un poco pero es importante porque es una pregunta común dentro de la historia y la arqueología bíblica en el nuevo testamento se menciona a este personaje a Quirino a propósito del censo durante el cual nació Jesucristo en Belén cuando Quirino o Sirenio o Sirino como lo quieran llamar era gobernador de Siria eso está en Lucas 2 precisamente este censo fue el centro de una calorada una caloría es un debate historiográfico ya que Santiago parece que tuvo lugar 12 años después del nacimiento de Jesús aquí estamos hablando de un anacronismo bíblico y aquí es donde la inerrancia bíblica la vemos caer pero no te me asustes a ver no te me asustes hay que tener en cuenta o hay que observar voy a hablar de 5 de 4 puntos si paso un quinto me perdonarán el primero ay ya voy a hablar de esa loza que tienes ahí en pantalla bueno el primer punto a pesar de la forma en que se traducen nuestras versiones actuales de la biblia sea cual sea la versión que tú revises en el griego original dice que estaba gobernando en Siria Lucas usa un verbo en griego que es hegemoneo lo que significa que Quirinus ejercía ojo aquí atención aquí Santiago ejercía autoridad eso es lo que significa en el griego original eso es lo que significa que Quirino ejercía autoridad en alguna capacidad pero no necesariamente significaba que ocupaba el cargo de gobernador específico gobernador solamente aquí lo que te dice el griego original en Lucas es que ejercía autoridad de alguna manera punto punto dos la cronología personal de Quirino no se conoce completamente puedes buscarla no conocemos completamente la cronología de Quirino particularmente alrededor de los años del nacimiento de Jesús por lo tanto no es imposible que ocupara otro cargo en el momento en que Lucas lo describe la tercera cosa a tener en cuenta en Lucas dos dos que es donde está el relato es que el texto no dice que fue un censo fiscal como los conocemos por ejemplo actualmente o como fueron mencionados los censos en el imperio romano la forma en que este versículo se traduce en griego usa la palabra apógrafo que significa o se traduce como registro y que por supuesto cuyo sinónimo viene siendo censo por supuesto es la mejor manera que tenemos nosotros de explicar o de transcribir o de traducir del griego al español con el fin de que el lector comprenda a cabalidad lo que está leyendo o lo que quiere comunicar el evangelista sin duda los romanos realizaron censos con fines impositivos Santiago y varios de ellos son conocidos a través de la historia ahora para no entrar en detalle entonces no hablamos no podemos estar hablando necesariamente de un censo fiscal ahora como cuarto punto si bien los críticos han señalado que Pluvio Quinto Varus que fue el legado en Siria el legado o el legatus logatus Diviat Gusti significa como el gobernador el regente el ente legal por así llamarlo en Roma perdón en este lugar en Siria fue del 7 al 4 antes de Cristo es decir estamos hablando de que no fue Quirino sino que fue Varus existe también cierto debate sobre quién lo siguió como legado en Siria el que lo pudo haber seguido pudo haber sido Quirino después de Varus la probabilidad de que Quirino era gobernador de Siria en dos ocasiones Santi en dos ocasiones diferentes tampoco puede ser ignorado aquí en este punto una vez más mientras el enjuiciamiento de la acción militar contra los homo 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 de adecíanos es una palabra difícil para mí que fue una acción militar precisamente dirigida por Quirino entre el 12 y el 2 antes de Cristo y luego una segunda vez comenzando alrededor del año 6 después de Cristo y precisamente es aquí donde encontramos la evidencia de la imagen que tú colocaste primero Santiago si la puedes ponerte nuevamente te lo agradecería entonces precisamente aquí es donde tenemos la evidencia de una inscripción hallada cerca de Tívoli en el año de 1764 perteneciente probablemente al sepulcro de Pluvius Sulpicius Quirinos que era el nombre completo de Quirino procónsul de Asia o gobernador de Asia legatus divia Augusti como te había mencionado funcionario imperial de Siria y Fenicia en tiempos del emperador Augusto en realidad la inscripción en cuestión tiene una expresión que dice legatus iterum que significa legatus o regente dos veces o regente de nuevo esto confirma la posibilidad de un cargo anterior de Quirino en Siria Santi en esa ocasión había supervisado quizá una estima de la población más aproximada es decir un registro con el fin de estimar la población que iba a gobernar y cuando ya era gobernador oficial bajo el emperador Augusto ahí hace el segundo censo es decir estamos hablando de dos censos que hizo Quirino uno cuando no era oficialmente gobernador y el segundo cuando ya era oficialmente gobernador ahora como quinto punto que se me ocurre aquí ya Santiago y que pues ya no tiene que ver aquí ya con la con la inscripción sí punto es que hay varios registros conocidos de la historia en la época del nacimiento de Cristo a los que Lucas pudo haber pudo haberse estado refiriendo también entre ellos los que acabo de mencionar los críticos que descartan esto porque están fuera por un año o dos porque realmente eso es lo que pasa en el cristianismo Santiago aquellos que atacan el cristianismo lo atacan en cuanto anacronismos entonces te dice ay pero es que la biblia te dice que fue en el 64 pero la historia te dice que fue en el 67 oye son tres años güey sí son dos años o es un año entonces parecen tener demasiada confianza en la precisión de su datación de eventos antiguos estos eruditos y a menudo no consideran cuánto tiempo tomaría completar un censo de todo el imperio te voy a dar un ejemplo a modo de comparación el censo de David en Israel tardó solamente nueve meses lo puedes constatar en segunda de Samuel 24 nueve meses haciendo un censo claro y era un censo de su población de Quirino que está haciendo un censo o una estima de una población mucho más grande claro sí entonces también es posible que el censo anterior de Quirino que Quirino supervisó en la época de Cristo aún sea desconocido para la historia mira ante esto recuerdo una frase de un egiptólogo inglés especialista en historia de la biblia y del tercer periodo intermedio de de Egipto Kenneth kitchen Kenneth Anderson kitchen él dijo lo siguiente la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia de lo contrario uno está argumentario argumentando desde el silencio vuelvo y te repito la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia de lo contrario uno está argumentando desde el silencio totalmente y nosotros bueno aparte de la inscripción que tuviste encontramos una lápida de Amelius secundos que fue quien realizó el segundo el censo de Quirino en Apamea en Siria entonces encontramos no solamente esta losa que tú mostraste sino que encontramos otras más que te hablan de un censo de Quirino acá a ver si ahí aparece esa es la imagen esa es la imagen esa es la lápida de Amelius secundos entonces Santi hay que tener en cuenta estos cinco puntos que te acabo de mencionar estas cinco observaciones hay que tenerlas en cuenta cuando hablamos acerca del censo de Quirino es que es muy fácil decir Lucas se equivocó la Biblia erró es muy fácil decir el censo ese jamás ocurrió pero si tienes en cuenta estas cinco observaciones son pueden ser válidas por supuesto para este punto entiendo entiendo y genial gracias gracias de verdad gracias a toda la gente que está escribiendo comentando y demás les recuerdo algo personalmente de nuestro espacio abrimos hoy la inscripción al nuevo curso de introducción a la hermenéutica llevado a cabo por Jorge Carrillo así que todos los que se quieran anotar en el curso de introducción a la hermenéutica de cuatro semanas me mandan un mensaje privado por rincón apologético quiero ser parte o dame info o algo por el estilo y yo a la brevedad me voy a comunicar con ustedes Joaquín una vez más ¿dónde la gente puede seguirte? me pueden seguir en facebook buscan mi nombre Joaquín Mauricio Moya G o www.facebook.com slash o barra inclinada Joaquín Mauricio Moya G Joaquín Mauricio Moya G ahí me encuentran fácilmente ahí constantemente estoy publicando los cursos que voy abriendo sobre hemos abierto se abrió uno gratuito sobre fundamentos teológicos tuve que cerrarlo porque ya llevamos 317 inscritos entonces ya no daba abasto entonces paramos pero en el segundo semestre abriré nuevamente ese curso de fundamentos teológicos es basado en el libro grandes doctrinas de la biblia de Arce Spurl dentro de un mes más o menos bueno cuando termine el curso de arqueología bíblica que estoy dictando abriré otro curso de arqueología bíblica y por supuesto está la convocatoria o las inscripciones están abiertas para aquellos que deseen formar parte de de una excavación arqueológica en el bíblico Gad de los Filisteos la tierra de Goliat la tierra donde huyó David que también está disponible para todos aquellos que deseen viajar no solamente estaré como coordinador de voluntariado pero está también el arqueólogo Arendt Arendt Mayer de la Universidad de Barilán y director del proyecto de Telesafi Gad Archeological Project que lleva dirigiendo allí ya 23 años más o menos siempre encontramos algo siempre se encuentra algo ellos siempre encuentran encuentran algo espero que sea mi primer viaje a Gad de los Filisteos y pues espero poder viajar también con ustedes Gracias Joaquín te agradezco muchísimo por este espacio la verdad que sé que mucha gente va a utilizar este video para poder estudiar para poder comenzar a profundizar un poco más en toda esta temática te agradezco mil en serio y gracias también a tu esposa Gracias a ti Santiago por abrir este espacio y pues bueno en alguna oportunidad hablaremos sobre el Antiguo Testamento Cuenta pendiente Cuenta pendiente te agradezco y nos vemos hermano Nos vemos Santiago bendiciones saludos a todos Bueno a ver finalizando ya gracias a todos los que estuvieron conectados muchísimas gracias gracias a todos los que hicieron sus preguntas les pido disculpas lo que pasa es que ya tengo que terminar porque tengo que ir a buscar a mi esposa al trabajo así que nada les agradezco síganme en Instagram porque tengo Instagram se meten en Instagram Rincón Apologético y ahí siempre subo alguna que otra cosita tengo YouTube YouTube es fundamental que se suscriban a YouTube pero ¿por qué? porque todo esto yo lo borro de la página y ustedes lo encuentran en YouTube ¿está bien? así que fundamental que se suscriban a nuestro canal de YouTube así que nada vamos a seguir laburando trabajando y si yo no me equivoco este jueves vamos a tener una entrevista donde vamos a hablar de teología queer y donde todos esos esas esos ¿cómo decirlo? esos textos que la teología del movimiento LGTBI utiliza para tergiversar el mensaje bíblico y supuestamente apoyar todo el movimiento LGTBI no es tan así voy a tener una persona que la quiero tener hace mucho tiempo porque lo quiero mucho porque sé que sabe el tema así que quedate conectado ahí en Rincón Apologético porque van a ver novedades gracias amigos les envío un saludo enorme y nada un abrazo Dios los bendiga a todos será hasta la próxima chau chau saludo